Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 25 de Diciembre, ¡Feliz Navidad! Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así que, también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvía en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Son las palabras que en el ambiente de recogimiento y alegría escuchamos en la noche de Navidad. Grito de Isaías, en medio de las dificultades de Israel, que pregona la esperanza a un pueblo oprimido y amenazado, doblegado y al borde de la desesperación. Es también el anuncio lleno de fe y de esperanza, que hoy enviamos a todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo, que a pesar de la oscuridad y de las sombras por las que caminamos, siguen sembrando ilusiones, llenando de luz, construyendo y reconstruyendo nuestras comunidades. En la tiniebla, símbolo del caos e imagen de la muerte, surge repentina la luz como una nueva creación. Algo milagroso que aún no se explica, pero que va brotando y haciéndose realidad. Hoy también, en este día de Navidad, en medio de un mundo devastador, en medio de inseguridades e injusticias, por encima de todas las catástrofes naturales o provocadas por el descuido humano, queremos alzar nuestra voz para anunciar que no todo está perdido. Queremos alentar la lucha sincera de quienes promueven la justicia y la paz. Queremos unir nuestras manos y nuestras fuerzas a quienes llevan luz y esperanza a nuestro mundo. Los motivos de Isaías La conclusión de la opresión que permite el gozo de la cosecha y el fin de la guerra que aleja el yugo opresor. ¿Cómo quisiéramos hoy poder decir que la corrupción, discriminación, pobreza, miseria y guerras han concluido? Nos gustaría afirmar que no hay más yugos opresores, que tenemos la sana alegría de sabernos todos, hermanos. Pero no, no han concluido todas estas desgracias que sufre nuestro pueblo. En cambio, podemos afirmar que hay personas que llenas de esperanza continúan luchando por un mundo nuevo y que hoy se van fortalecidos con las palabras del Señor que a través de Isaías nos dice Así nos sentimos, gusanito, oruguita, pero en manos del Señor. Por eso soñamos con una mesa llena de alimentos y de bienes para todos que puedan saciar su hambre de manera digna y no necesiten emigrar a otras partes. Soñamos que todos los hombres y mujeres son dignamente respetados. Miramos en el futuro a nuestros pueblos reconocidos, queridos y construyendo su propia historia. El niño recién nacido es la máxima expresión de este sueño. Si ha terminado la opresión, si ha concluido la guerra, es porque ha nacido un niño, ha aparecido la luz. A lo largo de toda la historia de la Biblia, la luz significa la presencia de Dios. Desde el primer día de la creación hasta el momento en que la palabra, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, se hace hombre y habita en medio de nosotros. Esta es la razón de nuestra alegría y el motivo para seguir luchando. Un niño nos ha nacido. Es Dios hecho hombre quien cambia nuestra oscuridad en luz. La mayor presencia de Dios es hacerse carne como nosotros. Al igual que los pastores, hoy nosotros nos vemos sorprendidos y la gloria de Dios nos envuelve en su luz. Y a la luz de este niño todo cambia. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. El egoísmo, la ambición, la corrupción, por grandes que sean, no lograrán vencer la luz. Esta es la razón de nuestra esperanza. Nuestros pobres esfuerzos están unidos a la debilidad y pequeñez del niño que se acurruca en los brazos amorosos de María. Pero con este niño, consejero admirable, Dios poderoso, no tendremos miedo. Él hace nacer en nosotros la verdadera esperanza. Por eso hoy nos unimos a todos los hombres en la esperanza. Ha nacido un niño que es nuestra esperanza. El dinamismo de la esperanza cristiana llega sobre todo a los más pequeños y los transforma. Los impulsa a construir una nueva sociedad. La esperanza viva es la fuerza milagrosa que nos libra de las trampas del desaliento, del círculo vicioso de la queja inútil, de la crítica destructora o de la indiferencia estéril. Es hermoso ver cómo los más sencillos, dejando a un lado las frustraciones amargadas, se ponen a construir y llevan luz y esperanza a todos sus hermanos. El gusanito y la uruguita están construyendo la nueva casa, donde todos seamos hermanos y donde todos podamos vivir dignamente. Que unidos a este niño que nos ha nacido, construyamos todos juntos el reino de Dios. Que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y mujeres y que su amor se extienda a toda la tierra. ¡Feliz Navidad! El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.